¡Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Skyrim! En el último episodio completamos otra misión de Nelo Y bueno, de cada episodio vamos a seguir con las misiones que me recomendáis vosotros Recordad, me he pasado ya todo lo grande del juego Los DLCs, la historia principal, la guerra civil Todo lo que es también gremio de ladrones, de asesinos, colegio de magia Todo eso está pasado, solo quedan misiones sueltas Y de hecho, algunas de ellas son muy interesantes Ahora voy a hacer una de las que me habéis recomendado vosotros En este caso, me la ha recomendado Roysho 2 Que de hecho, me ha recomendado bastantes En el día de hoy, vamos a hacer una misión que se inicia leyendo un libro Las Guerras de la Eterio Este libro, por lo visto, se puede encontrar aquí En la biblioteca del Colegio de Magos de Ibernalia Pero también creo que se puede encontrar en el Colegio de Bardos o algo así Un sitio que por cierto, aún no he visitado nunca Así que me imagino que también hará alguna misión interesante allí En cualquier caso, yo recordaba haber visto este libro Y que me dio una misión hace un montón de tiempo El caso es que la misión que te da, aparece aquí en Varios Aparece en Varios Y a ver si la veo Un muro de Corbjorn, esto no era No sé, te habla de... aquí Investiga las ruinas de Arkngrad Bueno, el nombre este raro Que son unas ruinas enanas El caso es que las misiones que me aparecen aquí en Varios Normalmente suelen ser misiones muy simplonas En plan, ves y habla con este tío Ves y mata al gigante de no sé dónde Por eso pasé de ella Pero por lo visto, esto va a dar para bastante más Así que bueno, voy a empezar leyendo el libro Porque no es muy largo No es que queráis pues saltaros esto Pues simplemente echad el vídeo un poquito para adelante Y listo Pero seguro que nos da alguna información interesante De cara a lo que vamos a hacer hoy Las guerras de la Eterio Por Tharondred Cuando llegó el fin, lo hizo rápidamente Durante el transcurso de tres breves años Los grandes ciudades enanas de Skyrim Desde Marca a las montañas de Velocci Sucumbieron ante los ejércitos del Rey Supremo Ciudades que habían resistido al embate de los nórdicos Durante 100 años Cayeron bruscamente y sin previo aviso La repentina caída de las ciudades estado duemer Ha fascinado a los eruditos durante siglos Incluso los nórdicos parecieron sorprenderse Aunque sus tonistas no tardaron en atribuir su éxito A las brillantes estrategias del rey B del rey Gellir Y las bendiciones de Shor No obstante, mis investigaciones sugieren que la razón fue muy distinta En las décadas anteriores a su caída Las ciudades enanas de Skyrim habían quedado diezmadas Por los enfrentamientos internos causados por un mineral de lo más inusual El Aeterio Los eruditos modernos conocen este Aeterio como un tipo de cristal azul Muy poco común y con propiedades noministentes Que se encuentra en algunas ruinas duemer Con todo, la mayoría lo consideran como una... Como una mera curiosidad Pues resulta casi imposible trabajarlo Pese a irradiar una potente aura mágica Es alquímicamente inerte Y no se conoce ningún procedimiento capaz de encantarlo Hundirlo o moldearlo ni romperlo Para los enanos, desde luego Tales problemas no suponían más que un desafío En los años posteriores al régimen del rey Harald Los duemers descubrieron una fuente considerable de Aeterio En los rincones más profundos de sus moradas Se forjó una alianza entre cuatro ciudades Encabezada por Anjamat Del gran centro de investigadores de la zona sur de la cuenca Para supervisar la extracción, el procesamiento y el estudio del mineral También se construyó una nueva forja de Aeterio Para fundirlo bajo estrictas condiciones de control Si hemos de dar crédito a las inscripciones que he descubierto Sus resultados fueron un poco menos que espectaculares Los artefactos producidos en la forja Poseían un poder inmenso Pues desde el momento de su... Creación Habían quedado imbuidos en potentes encantamientos La alianza nada se fragmentó casi de inmediato Pues cada una de las cuatro ciudades-estado y sus rivales Trataron de hacerse con el control de la forja Tan solo cabe especular que ninguna de ellas tuvo éxito Todos quedaron debilitados tras décadas de conflicto Circunstancia que el rey Yelir Aprovechó para su posterior campaña de conquista Y aunque los Dwemer recuperaron gran parte de sus tierras un siglo después No existen pruebas que confirmen si reanudaron sus investigaciones sobre la Aeterio Tal vez se había pagado un precio demasiado alto Mas en las tierras de Skyrim jamás se ha hallado nada parecido a la forja de Skidda en aquellas inscripciones Posiblemente pues se destruirá mucho que hace mucho por los invasores nórdicos O incluso por mano de los propios Dwemer O quizá aún permanezca a la espera de ser descubierta Y con ella los secretos de la Aeterio Pues bueno, básicamente este es el libro Así que la verdad es que esto promete Promete una misión de búsqueda que puede ser bastante larga La verdad es que Roishon me ha recomendado pues muchas misiones diferentes Creo que voy por el sitio equivocado Me ha recomendado muchas misiones diferentes Y no sé si esta es de las largas, si es de las cortas En cualquier caso haremos el episodio En función de cómo lo vea, ¿vale? Si veo que llevo media hora Y capaz que de bastante Cortaremos allí Y si no, pues seguiremos adelante ¡Los centuriones enanos! Seguro que nos encontramos unos cuantos hoy Me pregunto qué fue de los Dwemer Porque he encontrado muchos libros de ellos Pero reconozco que no he leído casi ninguno Tengo que ponerme al día porque Hay mucha historia de Skyrim que todavía desconozco Y llevo dos años jugando a este juego Pensamos que no ha sido dos años de seguido Pero bueno, dos años A ver... Roca de la Cuenca Sí, vamos a llegar desde aquí mismo Bueno, si es que puedo A lo mejor tengo un montón de montañas por delante En principio pues voy a llegar con vosotros Pero si veo que la cosa se complica Pues... Haré un corte y ya está Vale... Tengo que llegar hasta ahí arriba A ver... En teoría... Sería por aquí Voy a mirar un momento el mapa A ver hacia dónde estoy mirando El caso es que como está nublado No tengo muy claro si esto está arriba o está abajo Pero diría que está abajo Justo al lado de la montaña Así que vamos allá ¡Wow! Un dragón ¿Cómo me gustaría poder ir en dragón hasta allí? ¿No? Vale, son malos, ¿no? No tengo ni idea Son renegados Son renegados Vale, vámonos de aquí Son renegados No me interesa luchar con ellos ahora mismo No es que tengan algo de mi interés Oye, ¿y eso de ahí? Esa especie como de capilla que aparece en la brújula Pues voy a ir directo hacia ella, ¿eh? Porque eso no lo tengo descubierto Y ahora mismo ese símbolo no me suena Vale, un oso Pero confío en poder escapar del fácil ¡Hostia! ¡Y una fortaleza! Alto viajero Por el portaleza Esta fortaleza pertenece a los otros La especie no es... Todo eso estoy de paso Después hablamos, Nagru Después hablamos porque ahora me estaba pegando el tío ese Me voy a luchar con él En fin, volveremos aquí más adelante Voy a seguir sobre el objetivo Y lo he dicho Seguramente hay algún tipo de misión relacionada con este sitio Pero lo haremos a su debido momento Parece que voy bien en principio Estoy casi ahí Vale, ahí hay una estructura enana Allá arriba A ver si consigo llegar Vale, sí Madre mía, menudos nombres Dwemer Esto es difícil de pronunciar, macho Seguro que después si alguien me lo menciona No tiene nada que ver con como lo estoy leyendo yo Vamos allá Desde luego tiene pinta de que esto va a ser largo Porque siempre que exploro ruinas enanas Suelen ser muy muy largas Y suele haber puzles dentro Y bastantes historias Voy a andarme con ojo Porque si algo hay en las ciudades Dwemer Es trampas He oído una voz Ha dicho vuelve o algo así Vale, por ahí abajo hay un camino No quiero hablar porque No aparecen los subtítulos Cuando me hablan Por favor, da media vuelta antes de que sea tarde ¿Qué queréis que os diga? A mí que me digan eso Me dan más ganas de avanzar Que se me derrumba la caverna encima Vale, hay Falmer aquí Uy, uy, uy Mucho cuidado que no quiero morir aquí Catria suspira Ah, mira ¿Qué haces todavía aquí? A ver si lo adivino Has venido por el tesoro, ¿verdad? Como todos los demás ¿Quién eres? Me llamo Catria Soy... Era una aventurera Estuve casi 20 años saqueando ruinas como esta Seguí a la pista de algo importante Me condujo hasta aquí Y perdí la vida Tu nombre me resulta familiar Ah, entonces has leído el libro, ¿no? Las guerras de la Eterius Yo formulé esa teoría, ¿sabes? Era mi investigación El trabajo de mi vida Y me lo robaron Mi propio aprendiz me lo robó ¡Maldito sea! Así fue como acabé aquí No hallaré la paz eterna Hasta que encuentre la Forja Y pueda demostrar que fui yo quien la descubrió Yo, y no él Pero es inútil Yo morí aquí, como todos los demás Dame media vuelta Vete antes de convertirte en la próxima víctima Puedo defenderme Persuadir No me rendiré tan fácilmente Fuera de mi camino Venga, vamos a intentar persuadirla Aunque siendo un fantasma capaz no podamos Sí, eso es lo que dicen todos No voy a poder disuadirte ¿Me equivoco? Ya, ya lo sé Una vez yo fui como tú Bueno Pues si quieres llegar a la cúspide Vas a necesitar ayuda ¿Quieres que te eche una mano? Claro, por supuesto Está bien, ve tu delante Oye, ¿y me ayudarás con tu forma fantasmal? ¿Asustarás a los enemigos que hay en la zona? Eso me sería de utilidad Vale Perdido en los eones Esta es la misión que me recomendaste Sí señor Alcanza la cima de Ark Mad O como sea A ver, ¿cómo he llegado hasta allí? Está claro que por este lado no hay mucho que hacer ¿Qué le ocurrió a este lugar? No siempre fue así Era la ciudad enana mejor conservada que he visto en mi vida Hasta que se produjo el terremoto Ahora tendrás suerte si encuentras una sola estancia intacta ¿Algún peligro de que deba estar al tanto? Bueno, para empezar están los Falmer Rápidos letales Fuertes terremotos Simas abismales Suelo inestable Caídas mortales Y un Balrog, ¿no? Y después de todo eso está el verdadero peligro Ya lo discutiremos cuando lleguemos a eso Si es que llegamos No me digáis que no queda huevo para que haya un Balrog al final de todo esto El verdadero peligro Los Falmers vendrían a ser los orcos Y tendríamos todos los peligros de una mina enana muy antigua ¿Cómo perdiste la vida? Yo... Me caí Cuando comenzó el terremoto El suelo se abrió sin más Aún así estuve a punto de salvarme Si hubiera caído medio metro hacia el otro lado El agua habría amortiguado mi caída Pero... No pude hacer nada No, claro, una vez estás en caída libre No puedes hacer nada Vale, no hay nada más Venga pues, vámonos de aquí Tiene que haber alguna forma de pasar He visto... Exacto Había visto esta tubería de aquí Así que sí, es por ahí que tenemos que pasar Lo mismo por allí está abierto Me mola, ¿eh? Me mola este tipo de misiones ¡Rumbo a lo desconocido! ¡A la aventura! Oye, pues se ha conservado muy bien el cuerpo ¿Qué quieres que te diga, chica? Diario de Catria Oh, flechas enanas Las guerras de la Eterio Este es el libro que hemos leído Me lo voy a llevar porque creo que no lo tengo en mi biblioteca personal Pociones de curación La armadura en principio no me interesa Pues oye tú Si todo esto se vino abajo ¿Dónde están los restos? En fin, vamos a ver qué dice en el diario Diario de Catria 17 de culminación solar ¿Ese condenado elfo y sus intrigas? ¡Maldito sea! Me roba mis notas, mi descubrimiento Y lo publica con su nombre Veinte años de mi vida excavando esas dichosas ruinas ¿Y consigo? ¿Una dedicatoria? ¡Oh, colega y camarada! ¡Ese bastardo se está burlando de mí! ¡Pues ya veremos quién vi el último! Puede que Taron se haya apoderado de mi teoría Pero carece de pruebas, al menos por ahora Si consigo encontrar la forja antes de que él, demostraré al mundo que este hazgo es mío ¡Es mío y no suyo! Cuatro de última semilla Tengo una pista Uno de los viejos libros mohosos de Mzung Mencionaba la forja Aunque estaba destrozado, conseguí copiar un par de letazos Incluido un mapa de los reinos duemer de la primera era Cuando regrese, tengo que compararlo con las fronteras actuales Aquí está el resultado Uno ArcMath También estaba en la descripción No, no voy a leerlo otra vez, porque siempre lo leo mal Se ve que era el centro principal de investigación de la Eterio Parece el lugar por donde empezar Dos Se menciona como... Ciudad Aliada Pero no es... Zardam Yo no sé cómo se pronuncia BT, ¿vale? Parece un sitio más pequeño Al norte o al noroeste de ahí, en el río Tres La fuente principal de la Eterio Extraído de alguna mina más profunda Cuatro Un sitio donde almacenar el Aeterio en bruto Justo a las afueras de una ciudad importante Al parecer Se tuvo que guardar fuera porque el Aeterio era volátil armónicamente ¿Podía estallar con facilidad? Vale, nosotros estamos aquí en el uno El dos era una ciudad aliada El tres Era la mina principal de la Eterio Cuatro Donde lo almacenaban Y cinco Cinco Ni nombre ni información que la identifique Pero sí página tras página de maltrecha de los diagramas No he podido sacar gran cosa Pero parecen... Un astrolabio, un engranaje y una especie de blasón de cuatro piezas ¿Podría ser donde se encuentra la forja? O algo importante al menos Veintidós de última semilla Lo que sea Puede que mi mapa sea tosco Pero ha bastado para traerme hasta aquí Quizás aquí haya algo que rascar después de todo Veintidós de última semilla He llegado a la sala del tesoro Aquí hay una ceradura tonal que todavía está activa Y a juzgar por los cadáveres Diría que las trampas también siguen activas No he podido hallar ninguna Así que haré un esbozo y... Procederé con suma cautela Cinco resonadores, cinco tomos Solo tengo que hacerlo sonar en el orden correcto Vamos a ver Vale, aquí está el orden correcto, ¿no? Q Vale, son cinco y están marcados el uno y el dos, parece Los dos de arriba tienen marcados que no son ni el primero ni el segundo Y el de en medio no es ni primero, ni segundo, ni tercero En ese caso Uno de los dos de arriba es el tercero Y el cuarto y el quinto, pues vaya usted a saber Solo sabemos a ciencia cierta cuál es el primero y cuál es el segundo Con lo que veo A ver, cinco resonadores, sí señor No sé, me había parecido que uno era diferente Pero simplemente que la imagen parece diferente y ya está Pero son todos resonadores En fin Sigamos adelante Esto se está poniendo muy interesante Y solamente acabamos de entrar Lo que está claro es que esta chica en algún momento Debió de rendirse y volver atrás Y fue entonces cuando encontró la muerte Q Vale, esto no me gusta, ¿eh? Nos podría caer un cascote encima Oye, ¿y allí? Es que me parece muy raro que tenga que meterme por el agua ahora Teniendo en cuenta que... Esa... Un palmer muerto Vale, está claro que por aquí va a haber enemigos ¡Madre mía! Este lugar se ha molestado desde el terremoto ¡Madre mía! Solo nos falta ser un alien a vosotras Ser un maldito alien en Skyrim Para pegarme el susto de verdad Sé que todo el tema este de los minerales Y fragmentos de metal duemer y todo esto Sería interesante para la herrería Pero es que la tengo tan poco subida Que es que no puedo hacer nada con el mineral de nano, por ejemplo Vale, parece que por aquí... No, no se puede pasar por ahí ¡Demonios! A ver, espera, espera Que vea yo esto con perspectiva Por aquí arriba Tiene pinta de que sí, de que va a ser por aquí arriba Vale Ahora caigo aquí Y de alguna forma tengo que poder llegar ahí abajo, ¿no? No, está cerrado En fin, sigamos adelante Y es uno de los resonadores Ya Vale, pues cuidado que esto nos podría hacer mucho daño, si nos da Vale, vamos allá Ah, no, no es un resonador esto ¿Cómo es eso? Los enanos los llamaban resonadores cinéticos No se ve mucho Al menos no entre los clanes de Skyrim ¿Cómo pudieron desaparecer los enanos? Eran súper avanzados, macho Golpealos y harán lo que tienen que hacer No lo voy a golpear con esto Si es una tontería va a pegar con una flecha al metal ¡Oh, mola! Siempre harán más Lo que yo no me explico todavía es ¿Cómo siendo un fantasma? ¿No pensaste en irte a explorar por ahí? ¡Anda tú! Te pueden golpear aun siendo un fantasma Incorporeo Me gusta eso Porque significa que tú también puedes golpearles a ellos En fin, voy a saquearles como hago siempre Porque exactamente Pueden tener flechas y cosas interesantes Que ya lo sé, después de la guerra civil salí con un montón de flechas Pero en algún momento se me van a acabar Vale, es por allí Vale, un Falmer ¡Son completamente cegados! ¡Perfecto! Lo bueno es que ella también lleva arco Así que nos vamos a combar bastante bien A ver... Vale, a este le tiene que haber caído un cascote en la cabeza Seguro A ver, ¿qué tenemos por aquí? Porción de curación extrema ¡Y ébano! ¡Perfecto! ¡Vámonos! Bueno, estaré atento a ver si veo Falmers Para ocultarme Pero si voy todo el rato agachado no voy a avanzar nada Vaya sitio Y era mucho más impresionante antes de venirse abajo Maldita sea, tendría que haber disparado cuando tuve la oportunidad Quería asegurarme de apuntar bien y tener bien tensado el arco Y ha sido una mala idea Porque podría haberle matado Que sea Eso, eso, estate quieto ¿Se cae? No, no se cae Qué pena Vale, liquidado Voy a dejar que este tipo se acerque Así no fallo Oh, he fallado porque se... Se ha puesto a mirar hacia delante ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me he dejado atontado y no se había hecho daño ¡Qué demonios! Vale, también tenía una flecha nana Voy a ir con cuidado porque aquí a la izquierda podría quedar alguno Vale, está la puerta cerrada Así que en principio No creo que venga nadie a por mí No te preocupes, llevo ganzúa Y además es irrompible Así que esa puerta, en caso de tener cerradura Acabará abriéndose para nosotros Hala de Actias Luna ¡Esto es de mariposa! Veneno duradero Me lo voy a llevar, aunque después no los uso mucho Se les puede poner a las armas Supongo que ya lo sabíais Pero eso Que luego al final no solo usarlos los venenos Cerrada a Calicanto y que lo digas Hmm... Vamos a estar atentos Voy a intentar estar atento porque Soy capaz de pasarme el mecanismo En cualquier caso parece que no está en este punto, ¿no? A lo mejor soy yo que estoy cegato Pero parece que no está en este punto En cuanto adentro Tampoco me da la impresión de que esté Así que nada, vamos a seguir adelante Y es que descubro por donde se sigue Porque si me tiro por aquí lo mismo me mato Vale, creo que he visto por donde sigue Por aquí No se corta el camino Madre de amor hermoso Hay que tenerlo cuidado Vale, estoy mirando No vaya a ser que hubiese un resonador armónico De esos por aquí abajo Pero no Y si lo hubiese tendría que estar totalmente destrozado Con los desprendimientos Me estoy alejando demasiado de la cerradura Me da la impresión de que Tenía que estar más cerca Para abrirla No, maldita sea el cauro me ha visto Vale, el cauro se va a caer No, no se ha caído Sí, sí que se ha caído Perfecto, vámonos Qué bien va eso de ir con un compañero arquero Desde los tiempos aquellos en los que llevaba Eila Y Eila aún pues usaba el arco Que no tenía un compañero así Porque a Eila de repente le dio por empezar a usar espada Y ale Espada que usó Vale, hay un cauro cazador, eh O sea, hay dos Falmer también Bueno, un Falmer y un cauro, qué demonios Voy a matar al cauro primero El cauro, después de tirar el veneno ese a los ojos Totalmente cegatos, lo que yo os digo Ya sé que los Falmer son ciegos Pero antes me detectaban Y ahora no hay forma de que me detecten Cielos Cielos No me gusta esto Madre mía, no veo la mierda Hostia, me matan Mejor cambio de arma Iba yo todo confiado ahí Que no me iban a hacer daño Porque veía que no me hacían daño Y de repente casi me revientan Con su maldito veneno En fin, a ver Poción de curación Extrema, diría yo Me hace falta algo extremo Venga, vamos Venga, vamos Quieto ahí, cauro El otro parecerá muerto, ¿no? Venga, un buen pisodón Me acabo de fijar en que tienen como unas patitas De cuando eran cauro Unas patitas de juventud Lo que queda de ellas En fin, sigamos adelante Claro, tengo que tener cuidado porque Al igual que los falmer Los cauros pueden aparecer por estos agujeros de las paredes Y me imagino que también podemos encontrarnos con huevos de esos de cauro Bueno, más que huevos son crisálida Y de ahí salen los cauros cazadores Y este, como muerto En fin Me imagino que a estos dos les cayeron también rocas encima Vale, tenemos dos caminos Por allí parece que es el bueno Pero aquí había otro Así que a lo mejor este lleva hasta lo que abriría aquella puerta No tiene pinta No tiene pinta Aunque es un camino bastante largo, eh Cielos Vale, ahí está Vale, se ha quedado aturdido Liquidado Tenemos otro detrás Pues va a ser que sí Oh, flechas enanas Esta tipa dispara flechas enanas A ver, veamos Desde aquí tiene que haber alguna ¡Uuuh! ¡Hostia! Vale, esto está hecho con mala idea Venga para abajo Vale, sí La puerta estaba allí en aquel lado Pero no tiene pinta de que aquí esté para abrir Estaba de ébano Porción de curación Y un poco de oro Pues va a ser que no ¡Hostia los catria! Tengo que pasar por ahí, eh Yo lo siento, pero sí tengo que pasar Te vas a caer ¡Venga, vamos! ¡Déjame pasar! ¡Contrólate! ¡Pero déjame pasar! Vale, por este lado está cerrado No me ha parecido ver ningún interruptor ni nada Para poder abrir aquella puerta En cualquier caso, me parece que si no lo he encontrado ya Ya... Ya me lo he saltado Me da esa impresión ¿Se lo he recogido? ¡Cape! ¡Anda tú! ¡Árboles aquí abajo! ¿Pero qué demonios? Vale Por mucha apertura que hay allá arriba Aquí fue donde caí Parece que fue hace una eternidad ¿Caíste aquí y acabaste allí? Ya es mi arco Allí, encima del tronco Me preguntaba que habría sido de él ¿Demonios? ¿Soy el único que no lo ve? Ah, vale Está en la punta del tronco Buah ¿Sabéis quién va a guardar ahora mismo? ¿Verdad? ¿Sabéis quién va a guardar ahora mismo? Porque capaz se cae el tronco cuando vaya a cogerlo Nunca me ha pasado algo así en este juego Pero... Mejor ser precavido que si no me iba a tocar hacer todo esto otra vez Vamos a ir con un poco de cuidado Oh, Céfiro Es un arco especial, ¿no? Por supuesto No te preocupes que está en buenas manos Y un arquero Céfiro Dispara un 30% más rápido que un arco normal Meh, pero hace bastante menos daño que mi arco de ébano De momento no voy a usarlo Porque con este es que meto unas leches bastante impresionantes De todas formas, de momento lo voy a llevar encima No es que pesen mucho los arcos Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿eh? Porque llevamos más de 30 minutos Y tiene pinta de que esto va a ser largo Cómo me molan estos paisajes, oye Cómo me mola visitar estas zonas de Skyrim Me encanta En fin, lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! Chau!